¿Sabes qué? Te quiero decir, que te quiero contar que te voy a cantar un canto que hable de días y lunas, de lunes de lluvia y vientos de sol ¿Sabes qué? Que te miro pasar, te veo correr y a veces volar En nuestra casa, entre tormentas, librando batallas Y te quiero decir, me gustan tus ojos porque hablas De las horas, de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades Y una hoja serena en el viento ¿Sabes qué? Que te veo vivir A veces llorar y a veces reír, entre los ojos de nuestra gente Inventando colores y me da por decir Me gustan tus ojos porque hablas De las horas, de las calles y del tiempo Porque en ellos se miran tempestades Y una hoja serena en el viento ¿Sabes qué? Que me oigo decir, que te miro mirar y nos veo crecer En nuestros hijos, en nuestros pasos Desandando la noche, caminando hacia el sol Me gustan tus ojos porque hablas De las horas, de las horas, de las calles y del tiempo Porque en ellos se miran tempestades Porque en ellos se miran tempestades Y una hoja serena en el viento Me gustan tus ojos porque hablas De las horas, de las horas, de las calles y del tiempo Porque en ellos se miran tempestades Y una hoja serena en el viento 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 Y una hoja serena en el viento